Ellos decían que estaba bien, que estaba bien, que era mentira. Judith, Marte de 34 años y con 39 semanas de embarazo, acudió a su chequeo rutinario el pasado 16 de septiembre. Según sus familiares, cuando su doctora de cabecera les revisó, sin explicar los motivos, dijo que a ella había que realizarle el parto inmediatamente. Digo yo, ¿y entonces por qué la niña está limpia? Porque tú el muchacho que nace, tú ese cebo viene con ellos con sangre en la cabeza. No, que nosotros la bañamos, digo, ustedes no bañaron nada. Tú le forzaste, no, porque yo le rompí, que dice yo, ¿qué? Digo yo, ahora. Ella llegó a la clínica caminando por su propio pie, ella no tenía ningún dolor, no tenía ningún centímetro, no estaba botando nada. Y su doctora agarró y le tomó el tacto, Nurka Santana, se llama la ginecóloga, y le dijo que ella le iba a poner a parir como sea. Judith, quien duró 22 días en intensivo, presuntamente salió negativa a la prueba del COVID y no tenía problemas de hipertensión. Dicen que la joven mujer murió por negligencia médica. Cuando ya nosotros vemos que la cosa está, que está como, no está fuera de lo normal, está fuera de lo normal, mi hermana entra con todo para allá y la ve a ella tirada en la que sola, 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 porque a ella, a ella se le dejaron la placenta allá adentro. Cuando mi mamá ve que no sacan a su hija, a mi hermana, ella se preocupa y le dice a ellos que por qué no la han sacado. Al fin que ella entró, abrió la puerta y mi hermana estaba sola. Con la placenta adentro, ella estaba mal. La placenta adentro. La placenta, la placenta adentro, y no se la hubiesen sacado después de dos horas. Sostienen que no es la primera vez que en ese centro de salud ocurren situaciones similares. No es justo que se haga esa propaganda así, sabiendo donde le cerraron la clínica, vuelven a actuar a lo mismo. Eso no puede ser. Eso no debería estar operando, ni Nurka Santana, una asesina, esa abusadora. Los familiares de la víctima se quejaron de que ningún directivo de la clínica Integral 3 ofreció una explicación a los familiares de la fallecida. Sostienen que el cuerpo de Judith, quien dejó dos niñas en la orfandad, fue trasladado al Inasif sin ningún consentimiento de los familiares. Eso es un abuso. Esa clínica se la cerraron y volvieron y se la pusieron otra vez. ¿Por qué? Ana Luisa Peguero, RNN.